Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas, por AM1220. Hola, 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 muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizzo y como todos los martes estamos acá en AM1220 Ecomedios. Como digo todas las semanas y lo voy a repetir siempre, qué felicidad estar en la radio y qué felicidad hacer radio sabiendo que del otro lado están todos ustedes escuchando. Esto es Punto G, un punto de encuentro con la actualidad y vamos a estar compartiendo hasta las 18 horas. Gracias. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero. Hola, Jorge Gutiérrez. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Con lloviznita llegaste? Con llovizna, un poco con la voz tomada, el frescor se hizo sentir, pero bueno, bien, estamos bien. Y operando, sacándonos acá de esta forma siempre tan magistral, Gerardo Subirana y con todos los aportes artísticos, Javier Martínez. Hoy en este día lluvioso están, hoy los he mimado, hoy fueron tortas fritas y churros que les traje. Así que bueno, cuando vi el día lluvioso, dijo, me parece que amerita ese tipo de... Agasajo. De agasajo, exactamente. Y me quedé tildada porque estaba mirando ahí el tema del dólar blue, pero ya iremos con esos temas. Por lo pronto, Jorge, nuestras líneas de comunicación. Whatsapp. Pueden mandar sus mensajes al 15-3126-0518, 3126-0518, y si no, nos pueden ver a través de la página de Ecomedios. Exactamente, que acá estamos saliendo en vivo. ¿Y cómo está el tránsito? ¿Cómo está el regreso a casa? El tránsito, bueno, había un corte por protesta en Ciudad de la Paz y en Ciudad de la Paz y Zavala, que recién fue liberado, y ahora por un incidente vial con un camión, hay demoras en la autopista del oeste en el kilómetro 24. ¿Y qué temperatura tenemos? La temperatura, tenemos una agradable temperatura de 20 grados, dos décimas, pero bastante húmedo, 87%. Hay una llovizna persistente, la visibilidad está en 9 kilómetros. Por suerte, esta lluvia se llevó el humo que había, que estuvo ayer todo el día. Y bueno, ya para el resto de la semana, se esperan mínimas alrededor de 15-16 grados, máximas de 22, va a ir subiendo hasta llegar a los 28 grados el sábado. Así que se viene de nuevo como una primavera de abril. Exactamente, exactamente. A ver, siento que en Capital se está perdiendo el otoño. Capital era una ciudad que tenía las cuatro estaciones bien marcadas. Yo que vengo de Bahía Blanca siempre digo que esa es una ciudad que las mujeres pasamos de la sandalia en el verano a la bota. No está el zapato intermedio. Bueno, es que se están perdiendo las estaciones intermedias. Capital Federal tenía el zapato intermedio. Bueno, pues ahora me parece que esa cuestión... Ese es el efecto del cambio climático. Exactamente, cambio climático. Bueno, quedate acá que hay un programazo. Lo que pasó y lo que vendrá. Lo que pasó, bueno, en este mismo momento, tema dólar blue, que está en 495 pesos. En la previa del programa me decían recién qué pensás y, bueno, era lo esperable antes de las elecciones y el dólar iba a llegar a los 500 pesos como se anunciaba. Esto me hace acordar a la parábola de la rana, ¿no? Viste a la rana, vos la echás en agua, en una olla, y va subiendo la temperatura de a poco y la rana está dotada de un sistema a nivel biológico que se queda ahí y la terminás cocinando. Ahora, si le subís la temperatura de golpe, la rana salta y sobrevive. Bueno, cuando el dólar pega estos saltos, esto es como la rana, ¿no? La sociedad salta. Ahora, si de a poquito lo van subiendo, me parece que en la percepción de la gente se maneja distinto. Y, irónicamente, podemos decir que el dólar a 495 bajó, porque estuvo en 497. Claro, exactamente, sí, tenemos ese valor de referencia. Y hablando de bajar, Jorge, ¿qué tal si bajás un poquito el aire que está muy fresco el tema? Pero, bueno, lo que pasó en la jornada de hoy, esto es entre lo que pasó y lo que va a pasar. A ver, de a poco los jugadores políticos se van alineando a partir de que el viernes el presidente Alberto Fernández, mediante un video, anunció que no va a ser parte de la contienda, que no va a participar en las PASO. Juntos por el Cambio ya se sabe quiénes son los que van a jugar, por el lado de Milay también. Y el jueves es un día muy esperado, porque Cristina Fernández de Kirchner va a hablar por primera vez luego de que Alberto Fernández diera el paso al costado. Lo va a hacer el día jueves. Esto es en coincidencia con los 20 años de la elección de Néstor Kirchner al frente de la Casa Rosada. Y en esta especie de aniversario que van a estar celebrando, se hará la presentación de la Escuela Justicialista que lleva el nombre del expresidente argentino. ¿Qué va a hacer la presidenta? Y obviamente una de las cosas que mejor hace, hablar, es una gran oradora, y dará una clase magistral que ella tituló como Argentina Circular, en donde repasará, fíjate cómo va a marcar la cancha, dice, la historia, receta de inflación y recesión del FMI y la coyuntura actual, en la que va a alertar por la fragmentación política y la concentración económica. ¿Dónde va a ser esto? La cita será en el Teatro Argentino de la Plata, que ya abrió sus puertas, este jueves a las 18 horas. Y oficialistas y opositores dirigen la mirada al Teatro Argentino de la Plata, porque no nos olvidemos que en el mes de mayo del año 2019 fue cuando lo ungió Alberto Fernández, fue en el mes de mayo que ella hizo el anuncio. Así que veremos si sobre este tema dice algo. La expectativa, y hablando de expectativa, expectativa porque hoy finaliza el previaje, finaliza el plazo para comprar pasajes, alojamientos y productos de turismo. En una nueva edición del programa que incentiva el turismo, hoy finaliza el plazo para adquirir pasajes, reservar alojamiento y distintos productos del rubro. Hasta ahora, esta sería la cuarta edición del previaje, proyecta un movimiento de un millón de turistas. El monto por compra se alcanza a los 15 millones de pesos y genera un impacto total en el mercado del turismo de 50.000 millones de pesos. El martes termina la venta de compra de previaje. El programa tiene números que siguen sorprendiendo, los que acabamos de ver, y según informó el Ministro de Turismo, Matías Lamens, están contentos porque estos números siguen creciendo año tras año y programa tras programa. Esta es la temporada más baja del año, que es mayo y junio, igualmente están teniendo números récord. Así que quienes quieran aprovechar, quedan un par de horas para que termine el día y termine la opción de inscribirse en el previaje. Por otro lado, volvemos a las cuestiones económicas. Bueno, el previaje también es una cuestión económica. Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris, que son economistas que ocuparon cargos en la administración del gobierno anterior de Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente por los delitos de traición a la patria y usurpación de títulos. La denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Calvemater surge a raíz de acusaciones del gobierno de que los exfuncionarios intentaron obstaculizar las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional para obtener desembolsos de dinero. Según la denuncia, los economistas habrían usurpado la representación del Estado argentino ante el organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos. Sánchez Calvemater confirmó la autoría de la denuncia y explicó sus motivos. Dijo que quiere que se investigue cómo fue que se presentaron ante el organismo y qué influencia ejercieron para justamente tratar de impedir que la Argentina salga de la situación en la que estaba y en la que está. Sí, Chodos que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional fue uno de los primeros de alertar de esta situación así que veremos cómo sigue. Y vos sabés, Jorge, que hubo un fallo histórico contra el bullying y por qué digo esto. La justicia ordenó a tres adolescentes que dejen de hostigar a un compañero. ¿Dónde ocurrió esto? Un juez de paz en Corrientes solicitó que se abstengan de intimidar, excluir y marginar a un estudiante. Esto sienta un precedente porque es la primera vez que pasa algo de este tipo. El bullying no es un fenómeno de ahora. Ahora sabemos que tal vez tuvo su mayor visibilidad a partir de lo que fue la masacre de Carmen de Patagones cuando en el 28 de septiembre del año 2004, en ese momento por su condición de menor de edad lo apodaron Junior, ingresó a la escuela Islas Malvinas en Carmen de Patagones y mató a tres compañeros y dio a nueve. A partir de ese momento empiezan... Yo vivía en Bahía Blanca, era una ciudad de paso. El periodismo del mundo se dirigió a esa ciudad y decían, ¿qué es esto? Y bueno, ahí en Argentina es donde se empieza a hablar muy a pesar de ciertos sectores del sistema educativo de bullying. Durante mucho tiempo se habló de violencia en la escuela, ya en los últimos años sí se habla de bullying. Pero lo cierto es que ante este acontecimiento, que no es nuevo, las estadísticas dicen que el 40% de los estudiantes son víctimas de bullying, este juez determinó que estos chicos tengan que hacer ahora todo un, si se quiere, un acompañamiento psicológico y que si no tomará una medida más fuerte. Y pide que se trabaje tanto con la víctima como con los victimarios. A lo que yo agrego, por haber estudiado mucho este tema, que ya está comprobado que los daños psicológicos, además de la víctima y los victimarios, siempre también son para los espectadores. ¿Y qué se viene, Jorge? Se viene Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que es la empresa que maneja los subtes de la ciudad, por más que esté dada una concesión a la explotación del servicio, es la que los regula. Y anunció que aumentará la tarifa del subte y del premetro a partir del sábado 6 de mayo, de acuerdo con lo establecido por la resolución número 5, que se aprobó después de la audiencia pública general celebrada el 3 de febrero. Con esto, el precio del boleto pasará a costar 67 pesos, el del subte estamos hablando, y el premetro tendrá un valor de 24. El objetivo de la empresa es mantener el mantenimiento y el correcto funcionamiento del servicio, siguiendo la actualización tarifaria que se implementó para el transporte público en el AMBA. El boleto aumentó la semana pasada, creo que el boleto del colectivo. Sí, que lo habíamos anunciado. Este mes venimos dando todas buenas noticias, porque, bueno, anunciamos esa. También hablamos de que a partir de mayo se terminan el tema de los subsidios en el consumo de electricidad. Ahora, subte, y bueno. Y ahí vamos a seguir viendo. Igualmente, el subte tiene esta promoción de descuentos automáticos escalonados, un descuento del 20, 30 y 40 por ciento, una vez que superaste 20, 30 o 40 viajes mensuales. También continuarán, obviamente, vigentes los pasos para jubilados y pensionados, y las personas con discapacidad trasplantadas en lista de espera, continúa el boleto estudiantil, los abonos sociales, para maestros, para estudiantes y para alumnos de escuelas secundarias y terciarias. Bien. Y lo que se viene es este jueves una comitiva del equipo económico liderado por Sergio Massa viajará a Washington para comenzar las negociaciones que permitan reconfigurar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y conseguir dólares para, de esta manera, engrosar las cada vez más escasas reservas del Banco Central. De saber esto, Milay ya va a decir, hay que terminar y cerrar el Banco Central. Lo cierto es que viajarán a Estados Unidos Gabriel Rubinstein, Marco Lavaña y Leonardo Madcourt, como dijimos, tendrán como finalidad comenzar a discutir con los técnicos del Fondo Monetario la reconfiguración del acuerdo. Nosotros queremos saber. Y nosotros queremos saber. A ver, este es un tema que nos preocupa. Cuando hablábamos con producción de nosotros queremos saber de hoy, estábamos entre, si hablábamos con un economista por todo el tema del dólar, pero uno a veces cuando habla con el 70% de la población, para ellos el dólar es una entelequia, porque no llegan ni a comprar un dólar, con suerte tienen un billete de un dólar, de la buena suerte en la billetera, y lo que sigue siendo una preocupación, que tal vez con esta subida del dólar, que sí impacta, porque subió 33 pesos en el día de hoy, es el tema alquileres. Nosotros hace un tiempo hablamos de este tema, el 28 de marzo, días pasados hablamos de la derogación, pero me parece que todavía no sabemos ni cómo ni cuáles van a ser los lineamientos, qué va a definir la nueva norma, entonces dijimos, qué mejor que invitar a José Rosados, arquitecto y director, fundador también, director de Reporte Inmobiliario. Así que José Rosados, bienvenido, Guillermina Rizzo los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, José, a ver, yo la situación del tema alquileres la siento y la percibo, y la vivo como dramática, y le contaba acá a mi colega, periodista Jorge, días pasados, estábamos mirando unas cuestiones de alquileres, justo viene el anuncio de la derogación, y yo hice la prueba de llamar a un lugar y me decían, bueno, ahora no sé, no sé qué valor poner para el aumento, no sabemos por cuánto tiempo hacer un contrato. A partir de lo que anunciaron surgido de esa reunión entre Massa y Ministro de Economía y el Presidente de la Nación, ¿cuál es la situación hoy? ¿Dónde estamos? La verdad que hoy estamos igual, o peor, peor, que antes de ese anuncio, porque en definitiva, luego ese anuncio fue desmentido por la portavoz presidencial. Se dejó, corrió el rumor durante 10 días aproximadamente, y justamente durante esos 10 días generó mucha incertidumbre, se postergaron firmas de contrato, y después la única desmentida que hubo fue, digamos, por parte de la portavoz del Presidente, y hoy por hoy está en vigencia la ley de alquileres que fue sancionada a mediados del 2020. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Yo siempre digo, en la letra hay una parte objetiva, pero también siempre hay una parte subjetiva, porque si bien esa es la letra, lo cierto es que cuando uno, bueno, hay departamentos que ya uno no los alcanza ni a ver porque dicen, lo alquilaron sin verlo, lo ceñaron sin verlo. ante la demanda, por ejemplo. Y también lo cierto es que cuando uno se conecta con alguna inmobiliaria o con algún particular, hay otro tipo de acuerdos, con otro tipo de aumentos, y son otro tipo de contratos. Entonces, si bien esa es la ley vigente, hay todo un mercado paralelo en torno a eso. Desde su lugar de saber, ¿no?, como responsable de reporte inmobiliario, ¿usted qué le dice a alguien que tiene que ir a alquilar? La verdad que hay que clarificar esto muy bien. La única ley vigente para un contrato tradicional de alquiler desocupado es esta ley que se sancionó, como decía antes, en julio del 2020. Esa es la única ley. Lo otro, alguien puede acordar, pero justamente hay que aclararlo. está fuera de la ley, salvo que lo haga por alquiler temporario, de acuerdo a la ley de alquiler temporario, que el departamento o la vivienda esté equipada. Entonces, en ese caso, no hay ningún tipo de problema. pero creo que justamente el que corre con mayor riesgo con este tipo de contratos que no se ajustan a la ley y por eso justamente también estas complicaciones que se están viviendo dentro del mercado es el propietario. Porque si el propietario, digamos, se ve damnificado, el contrato no tiene vigencia legal, cobertura legal, ¿no? Entonces creo que el que corre con el mayor riesgo es justamente el propietario. ¿Que esto se da en la realidad? Sí, se da en la realidad. ¿Y qué es justamente lo que hay que destacar de todo esto? ¿Qué? Y que justamente lo que nos indica es lo desajustada de la ley. Porque hay propietarios que están dispuestos incluso a correr este riesgo antes que firmar un contrato o acordar un contrato con la ley vigente, ¿no? Entonces esto realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención conjuntamente con otro tipo de cuestiones que se dan en el mercado como es justamente el retiro de una importante cantidad de oferta que se volcó a la venta, se retiró el alquiler, justamente estas cuestiones, otros que se volcaron a contratos fuera del marco legal. y los pocos alquileres nuevos que salen al mercado lo hacen ya con un valor de cobertura, que en principio funcionaría de cobertura, ante la obligación después fijada por la ley de mantener congelado ese valor durante 12 meses seguidos con inflaciones que superan el 7% mensual y que superan anualmente el 100%. Entonces ya parten de un valor de cobertura y bueno, que muchas veces incluso después no llegan a cubrir y que quedan por debajo de la inflación. Yo le quería consultar, buenas tardes, Jorge Gutiérrez lo saluda. Le quería consultar, usted acaba de mencionar que la mayoría de los que ponen su casa en alquiler, o sea, los propietarios, deciden alquilar a pesar de todos los riesgos por fuera de la ley. O sea, además de la cuestión impositiva de no declarar esos ingresos, ¿en qué los está perjudicando la ley si tengo entendido que con esta ley hoy los que tienen que renovar ahora en mayo lo van a tener que hacer con un 100% de actualización? Bueno, algo me referí anteriormente, ¿no? Fíjese, por ejemplo, los alquileres de un departamento de dos ambientes usado estándar en la ciudad de Buenos Aires, para ir a un caso concreto. Sí. Firmado en marzo del 2022, hace un mes, un año y un mes atrás. El valor promedio de la capital federal para este tipo de departamento, repito, de un dormitorio usado estándar, era 38.000 pesos. Hoy, un año y un mes después, esto parece irrisorio, ¿no? pero sin embargo, el propietario, hasta el mes pasado, recibió 38.000 pesos, lo mismo que hace un año atrás. Si bien ahora se le actualiza un 96%, igual queda por debajo de la inflación y el inquilino sigue, realmente, esto es una ley que, en teoría, en teoría, benefició a los inquilinos, concretamente, para el que lo tiene firmado, lo ha beneficiado, por casi que se le duplique ese valor, que le llegue a casi 80.000 pesos, de golpe, lo entiendo, de golpe, si va a buscar al mercado o algo similar, no encuentra nada por debajo de 100.000 pesos. Claro, porque, bueno, el mercado ahora se va a acomodar, pero durante 11 meses le combino al inquilino. Obviamente, 12 meses. Y ustedes están haciendo 11 meses, perdón, ustedes están haciendo un seguimiento de qué propuestas de ley hay, cómo mejorar esta crisis inmobiliaria. En realidad, hay dos dictámenes, dos, dos, del año pasado, durante un mes, porque también hay que recordarla, la historia, las cosas, nos capan enseguida el día a día en la Argentina. Hace un año atrás, el Congreso, en comisión, trató prácticamente durante un mes, citando a representantes de inquilinos, representantes de propietarios, representantes de inmobiliaria, desarrolladores inmobiliarios, economistas, para escuchar opinión. De ahí salieron, después, dos dictámenes, uno del oficialismo, y que prácticamente, el del oficialismo, es prácticamente mantener lo mismo que está. O sea, sinceramente, no aporta demasiado, salvo algunas cuestiones de descontar, descuentos impositivos, y demás, que son muy indirectos, y que son, en realidad, de hoy, con esta situación, de alcance cero, y marginal, para realmente lograr, aunque sea, en algo como originar, esta crisis. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? Lo fundamental, como para destrabar esto. Lo fundamental, por ejemplo, creo que en principio, lo contiene, vamos a lo micro, ¿no? Porque lo fundamental es otra cosa. Sí, sí, bueno. Lo contiene el otro dictamen, el otro dictamen, que es el de la oposición, y que planteaba que se pudieran pactar actualizaciones en tres, seis, nueve, o al año, si se quisiera, libremente, con determinados índices, que podía ser el IPC, que podía ser este índice que se está actualizando ahora, o un par de índices más. O sea, creo que eso sí sería mucho más efectivo y realista. Ahora bien, lo que hay que trabajar de fondo, y que eso es lo más problemático, es la inflación. Porque en el fondo de todo esto está la inflación. Si acá hubiera una inflación como lo que llama la atención al mundo desarrollado, por ejemplo, Europa, a España, del orden del 7% anual, no estaríamos ni siquiera discutiendo esto. No estaríamos discutiendo que aumenta, o si la ley que está vigente, sería razonable aplicar una actualización anual. Pero cuando se tiene ese índice en un solo mes, es absolutamente ilógico y racional. Una de las partes, que es la oferta, porque si no hay bien oferta, no puede haber del otro lado alguien que ocupe, porque el 100% de la oferta de viviendas en Argentina, que sale en alquiler, es de privados. O sea, se depende de motivar al privado que lo ponga en oferta y que obviamente después que el inquilino pueda pagarlo, generando actividad económica, que su sueldo le rinda y que bueno, esas condiciones realmente macroeconómicas, hoy es difícil de poderlas pedir en la Argentina, con lo que estamos viviendo permanentemente y que nos tapa también en el día a día y que puede ser hoy por hoy el tema de la noticia de la cotización del dólar. Sí, días pasados, después que surgió esto, que bueno, como bien usted dice, Gabriel Acerruti desmintió, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia, ¿no?, como, sería como un paquete de medidas para los inquilinos y demás. Yo lo escuché con atención porque digo, bueno, a ver, qué solución me puede traer y en definitiva, lo que me ofrece es acceso al crédito para poder pagar el depósito, el seguro de caución y demás. Más allá de la inflación, ¿no cree que está faltando también una política habitacional un poco, no digo más seria, porque puede ser seria, pero sostenida en el tiempo? Yo creo que sí, creo que no hay política habitacional directamente, no hay realmente una política habitacional, una política habitacional es plantear metas de largo plazo, sostenerla, que pueda haber crédito hipotecario, digamos, al alcance de un inquilino para que pueda comprar en lugar de alquiler, sea de alquilar y con eso de comprimir demanda de alquileres, que haya incentivos para alquiler, pero bueno, obviamente, dentro de las atribuciones de un jefe de gobierno, no está el poder, digamos, fijar la política económica general, salvo puede este tipo de medidas que en algo muy poco, también muy poco, puede llegar a ayudar, pero puede llegar a ayudar en algo y también hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que ver si se califica, no se califica, hay que ver el presupuesto que se asigna, ¿no? Para todos esos créditos o ayudas, entonces, siempre va a ser limitado, acá hay un problema macro y hasta que no se ponga el foco realmente en el problema macro, vamos a estar permanentemente hablando de lo grave que son los aumentos de los alquileres, de que la plata no alcanza y demás, esto lamentablemente es así, o, digamos, tomamos conciencia de que la inflación es el problema y quién tiene que resolverlo o bueno, o nos acostumbramos a cada tanto vivir de esta manera, tener que absorber aumentos que pueden, digamos, ser de golpe muy perjudiciales, impactar mucho, pero esto es la realidad en la cual estamos inmersos. bueno, José, le agradezco enormemente este tiempo, la verdad, un lujo escucharlo porque bueno, se nota que sabe, así que gracias por haber pasado por el programa. Muchísimas gracias, muy gracias a ustedes. era José Rosados, director de Reporte Inmobiliario. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte punto internacional A ver Jorge punto internacional iluminanos un poco punto internacional tenemos la verdad que un menú de opciones podemos hablar de lo que se nos dé la gana podemos hablar de Lula específicamente y la situación de Brasil con Bolsonaro ante la justicia podemos hablar de los BRICS y su intento de creación del banco de los BRICS que también está en Uruguay y Emiratos Árabes como observadores para entrar al banco del BRICS Argentina está como observador para entrar al BRICS y podemos hablar de todo pero esta vez elegí un tema guiándome por lo que por lo que me pasó a mí cuando me enteré lo que empezó a suceder en Sudán acá nos empezamos a enterar de este principio de guerra civil que empezó el fin de semana pasado y dije pero qué está pasando en Sudán así que esta columna hoy va a tener un poquito más de dedicación a este tema que bueno primero dónde está Sudán Sudán para quienes no lo conocen está al sur de Egipto y nada más ni nada menos tiene costa con el Mar Rojo o sea en el Mar Rojo del otro lado claro bueno estuviste qué suerte debe ser un paraíso el lugar sí y bueno y así como es un paraíso también es un infierno exactamente del otro lado del Mar Rojo tenemos Arabia Saudita y no es poco porque el Mar Rojo es toda la entrada de los buques comerciales que vienen de Asia entran al Mar Rojo y cruzan por el canal de Suez en el norte de Egipto hacia el Mediterráneo o sea el comercio con Europa no es poco que haya conflictos militares ahí de hecho tienen que tener muy frescos y yo les nombro Somalía y los piratas somalíes los piratas somalíes están atacando a los barcos que hacen comercio entre el sudeste asiático y Europa a través del canal de Suez pero volvemos a la situación en Sudán Sudán tuvo durante 30 años un mismo presidente que fue el señor Omar al-Bashir que en el año 2013 eh 2013 perdón no 2013 hubo un solo año 2013 hasta ahora creó lo que se llaman las Rapid Support Force las RSF que es como un es un organismo paramilitar porque no forma parte del ejército regular de Sudán y lo creó para perseguir a las minorías no árabes del país o sea ellos también tienen problemas tienen un problema con el terrorismo y estas persecuciones étnicas que lamentablemente son muy comunes en países religiosos eh bueno él crea esta fuerza y pone como líder al general Mohamed Hamdan Dagalo este general claro Mohamed estos militares eh hacen un gol junto con el ejército regular hacen un golpe de estado al presidente en el año 2019 eh ahí empiezan a negociar una salida democrática para el año 2021 y cuando lo están por concretar vuelven a realizar un golpe de estado y el país continúa bajo un control militar lo que está sucediendo ahora donde nuevamente se había negociado una salida democrática y una llamada de elecciones el comandante militar de las fuerzas regulares sudanesas Abdel Fatah Burhan decidió no incorporar o sea parte del plan de democratización era a estas fuerzas especiales que se habían creado en el 2013 para perseguir a los no árabes del país decidieron regularizarlas bueno lo que pasó este fin de semana el fin de semana pasado fue decir no señores ustedes no se van a regularizar y van a ser condenados por delitos de lesa humanidad por persecución religiosa por haber cometido crímenes y ahí es que este grupo de fuerzas especiales no regulares y que no va a ser regularizada sino que los van a condenar se levantó en armas y estamos en la situación que hay ahora que ya llevan 100 muertos están todo el tiempo discutiendo quién está tomando el control del aeropuerto y quién no todas las embajadas de occidente por lo menos ya retiraron su personal yo ayer estuve viendo los vuelos que llegaban a Alemania los estuve viendo por internet obviamente que la Deutsche Welle está haciendo una cobertura bastante amplia de lo que está sucediendo y hoy por suerte con la mediación de Estados Unidos se logró un alto al fuego de 72 horas que pareciera que se va a respetar porque ya hubo 16 llamados al alto al fuego que no se respetaron y esta vez parece que sí esta vez parece que sí está habiendo falta de agua está habiendo falta de energía o sea la crisis humanitaria esto es una frase muy hecha la crisis humanitaria es inminente casi diríamos que sí cada vez que hay una guerra hay una crisis humanitaria pero acá todo empeora porque estamos en uno de los países más pobres del mundo sin embargo este país más pobre del mundo es riquísimo en minas de oro tiene minas también de materiales raros que justamente están peleándose por el control minero del lugar Rusia China y Estados Unidos de hecho Rusia quiere poner una base naval en el Mar Rojo así que bueno a río revuelto ganancia de pescadores hay que ver ¿sabes que cuando vi lo de Estados Unidos que estaba mediando yo siempre digo que raro porque no es casual que Estados Unidos se ponga a mediar si a la larga no puede llegar a tener un rédito o sea bueno de hecho la propuesta de regularizar a estas fuerzas de apoyo rápido para lograr la paz y democratizar es una propuesta de Estados Unidos claro originalmente bien así que esa es la situación de Sudán y muy cortito te digo este domingo 30 de abril elecciones en Paraguay ah lo seguiremos lo seguiremos punto psicológico y hoy traigo un tema a ver el 13 de abril digo este es el último programa de abril hoy martes es el último 25 ya el próximo nos agarra mayo digo y se me pasó esta fecha y noto que un tema que me interesa desde la psicología el 13 de abril se celebró el día internacional del beso ¿por qué se celebró ese día? porque una pareja tailandesa batió un récord mundial en un concurso sí, sí yo también te tiro un beso subirán acá está el operador repartiendo besos besos voladores una pareja tailandesa batió un récord en un concurso con un beso que duró 58 horas entonces esto me da la pauta que debe haber besos dignos de concurso y otros mejor no tengo por lo menos 50 preguntas para hacer sobre ese beso ¿de cuántos? 58 58 horas 58 horas habrá sido ininterrumpido 58 horas sin tomar líquido bueno yo te iba a preguntar después cómo sacabas los líquidos 58 horas sin ir al baño bueno o fueron besándose al baño tal vez no sé por eso batieron el récord lo cierto es que ya sean fugaces respetuosos de saludo afectivos tímidos palpitantes apasionados el desquimal pareciera que los seres humanos desde siempre nos besamos y si bien hay besos de distinta naturaleza yo recién hacía mención y los adjetivaba se los divide en dos grandes grupos están los protocolares que responden a un rito y establecen una forma de saludo besando la mejilla y en alguna cultura obviamente hay en otras donde directamente esto no sucede y por otro lado los protocolares dijimos los amorosos que son los que se dan los clásicos por el contacto de los labios y que desencadenan un montón de estímulos y de historias seguramente mientras se están escuchando más de uno se debe estar acordando de algún beso alguno para el cuadrito o alguno para el olvido pero fíjense esto etimológicamente beso proviene del latín basium coincidentemente la pronunciación en latín o en español de esta palabra basium moviliza tantos músculos faciales como un beso en sí mismo desde leones hasta primates se valen de dicha expresión o sea los leones y los primates se besan como un ritual de cortejo y de preservación y Freud en su momento el padre del psicoanálisis lo circunscribe al placer oral y sí a ver solo basta un beso para que se desplieguen los cinco sentidos ¿no? y ver ahí donde está el límite entre lo real y lo imaginario en esta época del año y todavía esto también se vio con la pandemia los médicos se alertan de ciertos riesgos de las gripes los resfríos los contagios y otros expertos afirman que al besar se ejercitan más de 30 músculos que mantienen la piel terza y suave se liberan endorfinas oxitocina se regulan niveles de estrés aumenta la sensación de felicidad y disminuyen las tensiones quiere decir que después de ver que el dólar llega casi a los 500 pesos hay que darse unos buenos besos y ahí se liberan las tensiones ya sea el de buenas noches para decir te amo el beso siempre encierra múltiples significados y obviamente potentes sentimientos hay un autor William Kane que en su libro el arte de besar un beso consiste solo en juntar los labios ese es el título del libro en que profundiza en la duración en si se deben o no cerrar los ojos da una serie de consejos relata anécdotas sugiere una postura para las manos ofrece estrategias para escenarios como si fuera el cine en un auto debajo del agua y sostiene que hay más de 25 tipos de besos las neurociencias señalan que en la lengua y en los labios se hallan neuronas sensoriales sensibles a estímulos obviamente placenteros y que en segundos transmiten información al cerebro por eso recién hablábamos de la liberación de estrés y de tensiones entonces activan una serie de procesos mentales y lo cierto es que durante un beso uno no está pensando bueno a ver qué neurotransmisor se está activando cómo está el sistema celular pero bueno hay todo un juego toda una dinámica que se manifiesta estuvieron postergados durante la pandemia y en estos tiempos hoy los besos también se circunscriben a lo que son los dispositivos tecnológicos porque de hecho hay una serie de emojis y caritas que uno quiere enviar para saludar a un otro pero la característica es que generalmente son fríos e inertes entonces en este espacio la idea es reivindicar esta cultura del beso ya sean fugaces ya sean tímidos ya sean esos que parecieran que piden permisos aquellos más apasionados también aquellos que son dignos de como dije al principio de un cuadro y también esos que a veces solemos decir besos al cielo que son una forma de reparar y de traer tranquilidad y de traer un poco de consuelo para poder conectarnos con aquellas personas que ya no están y llegamos al punto más lindo de este programa el punto solidario donde traemos historias de personas asociaciones civiles fundaciones que están tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron hace un rato te decía se termina abril y no quería dejar que pasara el mes de abril el 29 es el día del animal sin establecer contacto con esta asociación que la verdad cuando uno mira las imágenes son enternecedoras dignas de imitar y de poner en valor por eso le voy a dar la bienvenida a Sergio Moragues que es el encargado de relaciones institucionales de El Campito Refugio buenas tardes Sergio Guillermina Rizzo los saluda hola Guillermina buenas tardes como estas un gusto ser en tu programa no un honor para nosotros siempre poder entrevistar personas como dije recién que le ponen el cuerpo y el alma a la sociedad que es el Campito Refugio ah el Campito es una asociación civil en principio en la que se propuso es un refugio de perros pero como tal se podría haber definido como en general rescate y la recuperación de la renovación de los animales que se propuso ir un pasito más allá y entonces se tiene esta misión como involucrar a la sociedad por eso es un refugio a puertas abiertas que se convierte a la gente a conocerlo a ser voluntario por un día porque la tarea de recuperar animales que llegan literalmente rotos en lo difícil y en lo emocional por el abandono extremo por el abandono extremo a un refugio es una tarea que requiere muchas manos de muchos seres humanos que restituyan la confianza y restituyan y den amor a estos seres que no están privados de todo ¿En dónde están situados y cuál es la zona de impacto? Nosotros estamos en el partido de Estudio de Nechavarría en un momento grande en una zona total de un momento grande y la zona de impacto es muy grande porque recibimos animales de capital federal de nuestra zona por supuesto de esta zona muchísima pero también del pueblo de Buenos Aires Bien ¿Y con qué se encuentran a diario? Porque bueno hablaban de abandono y maltrato a mí desde este lugar me cuesta entender que alguien maltrate a un animal pero bueno ¿Con qué se encuentran ustedes? Y justamente nos encontramos mira la realidad es que nuestra sociedad tiene afortunadamente el trabajo de las instituciones va modificando de a poco el sentimiento que lo tiene muy naturalizado que los animales son pocos ¿no? Están a los desperdicios por lo tanto corridos por lo tanto el animal puede ser tanto una alarma que se encuentran y tenemos los animales que están en el comercio y los animales están en el comercio de las cargas Perdón, Sergio, acá me dicen el operador si te podés mover un poquito porque no se está escuchando muy bien. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, voy a poner mejor el mito. Bueno, te decía que tenemos naturalizadas muchas formas de maltrato y de utilización. Y en los animales también, el abandono, a lo mejor es muy cachorro sin poder saber vivir, sin poder saber cómo revojarse en la calle, sin abandonarse en la calle. Hay prácticas de crueldad extremas, peleas, de perros, hay utilizaciones para carreras. Bueno, hay toda una gama de cuestiones con las que nos enfrentamos a diario. Y también, en un país que lamentablemente tiene índices de pobreza enormes, los animales que son partes de esas familias que se van empobreciendo, viven las mismas necesidades y los mismos problemas que los seres humanos. Últimamente nos impresiona muchísimo el estado en el que llegan los animales. Es muy, muy, muy distinto y muchísimo peor que hace unos años atrás. Y tiene que ver con eso, ¿no? A veces decimos, es como que ya no encontraste ni comida en los basurales. No tienen manera de sobrevivir. Buenas tardes, Sergio. Jorge Gutiérrez es mi nombre. Yo te quería consultar. Con respecto a la ley de bienestar animal, ¿hay algún organismo ejecutor, algún organismo que se encargue de fiscalizar o de sancionar a las personas que abandonan, maltratan, etcétera? Digo, ustedes como una asociación civil, no se encargan de esto, obviamente, pero por ahí tienen contacto. Sí, a ver, lo que tenemos en Argentina es una ley muy vieja de maltrato animal que está bastante desactualizado, pero ya que nos ha permitido avanzar en muchas causas, digamos. Sobre todo, la realidad es que para lo que más sirve es para, a veces, poder actuar en el rescate. Y ante casos de maltratos muy extremos, realmente se queda corto. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, se ha intervenido mucho y ha sido muy famoso en las intervenciones en estas fábricas de cachorros que se llaman criaderas, que son centros de horror. Y ahí vos encontrás cientos de vidas que están siendo maltratadas al mismo tiempo. Y sin embargo, no se considera que es un delito individual por cada ser que está sufriendo y que ha sufrido ese tipo de maltrato, sino que pareciera que debe ser que es una conducta única que afecta a un montón de personas. Y entonces la condena máxima puede ser de un año. Lo cual es, en sí mismo, muchas veces causa de arma social, porque pasa permanentemente. Primero que la ley penal llega cuando ya es tarde, porque en realidad llega a castigar un hecho que ya se cometió. No sirve como prevención. Y en cuanto a eso, a prevención, realmente falta de todo. Y también falta todo porque esto que yo les decía, que la sociedad tiene naturalizado el maltrato, también se ha convertido en una gran fuente de indiferencia, de maltrato gubernamental. Desde el Estado muchas veces se habla de esto de leyes de bienestar animal, de tenencia responsable y demás. Y normalmente uno lo que ve en las perreras municipales, en eso que se le da el nombre de refugio municipal, es la mayor fuente de maltrato que puede haber. El mayor tenedor de animales es el Estado, y el que peor los trata es el Estado de los animales. O sea, todavía siguen habiendo perreras municipales, perdón, perreras municipales y practican la eutanasia. En Provincia de Buenos Aires no, por lo menos abiertamente, pero sí tenés esas perreras donde a lo mejor por hacinamiento y por hambre los perros se terminan matando entre sí. Entonces no se practica de una manera directa, pero se propician todas las condiciones para que siga habiendo muertes dentro de los lugares. En estas hipogresías, estos juegos de luces y sombras que tenemos, en el que están inmersos los animales. Así que te diría, técnicamente no, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está prohibida la eutanasia, pero en los hechos la cantidad de muertes que se dan y las condiciones de vida, porque no se mate, no quiere decir que esos animales no se conviertan en muertos en vida. Y esa es la gran fuente de maltrato que hay en esos lugares. Sergio, y te pregunto, ¿qué tipo de programa llevan a cabo desde la asociación civil? Bueno, nosotros estamos muy enfocados, por supuesto, en el rescate, la recuperación y en dar en adopción animales sin hogar. También en esto que decía, el campito cuando nació fue muy disruptivo, porque cuando nacimos, los refugios funcionaban a puertas cerradas y casi de manera secreta, por esta cuestión de que muchas veces cuando hay un refugio la gente va y abandona la puerta. Claro. Y nosotros, en ese sentido, dimos un paso más allá y empezamos a trabajar con herramientas de comunicación, de marketing, de invitar a la gente, de tener visitas desde ese momento todos los fines de semana. Por el campito pasaron más de 150.000 personas en visitas. Y todo este trabajo de comunicación que fue copiado y que fue replicado por muchas otras organizaciones, hoy nos da un panorama muy distinto. Hoy se hablan de estos temas, hoy los animales no humanos están en la agenda, por lo menos de los medios, y eso hace que de alguna manera también se ponga en la agenda pública estos temas. Ahora cuando vienen las campañas, viene un año electoral y entonces empiezan a aparecer propuestas de todo tipo, de mejora y demás, y a veces, por supuesto, quedan en meras promesas. Sergio, ¿qué es lo que más se están necesitando? ¿Con qué puede colaborar la gente que quiere ayudar con el campito? Mirá, nosotros tenemos el 6 de mayo la colecta anual, que coincide unos días después del Día del Animal, por supuesto necesitamos medicamentos, necesitamos todo tipo de insumos de limpieza, necesitamos mantas, pábanas, remedios en nuestra página, en nuestras redes sociales está descrito todo lo que podamos necesitar. Es un día de encuentro, se hacen 7 puntos, 3 en Capital, que es en Barracas, en Begrano, en Caballito, y en Bellavista, en Lomas de Zamora, y en Ramos Mejía también, y la gente puede acercarse, y es un día de encuentro, ¿no? De encontrarnos todos los que somos una comunidad que quiere, que respeta, y que está intentando cambiar este sector del mundo, que es el de los animales humanos, de hacerlo un poquito mejor y más justo, ¿no? Incluirlos a los animales de una manera más justa en nuestra sociedad. Sergio, y te hago una pregunta, para los que nos están escuchando y seguramente quieren adoptar, el tema de la adopción también debe ser algo responsable, ¿no? Porque no es que adopto el perro, el animal, y después, ah no, me arrepentí y lo vuelvo a abandonar porque revictimizamos también al animal. ¿Tienen algún tipo de protocolo para la adopción? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos un protocolo muy, muy acabado, digamos. Primero, todas las adopciones se tratan únicamente con el adoptante, para evitar esto del regalo, ¿no? Alguien adopta para llevar un animal como un regalo. No son cosas, no son para regalar porque es una responsabilidad. Vemos quién es el adoptante, tienen un procedimiento, un cuestionario que llenar, en el que además se les invita a pensar situaciones, porque se les invita a pensar, por ejemplo, qué pasa si llevan un bebé a esa casa, qué pasa en las vacaciones, ¿no? Qué pasa en una mudanza. No es un acto así como una compra en un supermercado, algo compulsivo. Muchas veces nos podemos interrojar, pero es obligatorio pensar en la vida que les va a dar, que vamos, le vamos a dar a un miembro que se incorpora en nuestra familia, después que queremos que se incorporen a una familia. No damos tarros para cuidar un predio, para cuidar un negocio, queremos que sean una familia. Y también ver un poco el historial. Y con todo eso se decide si esa persona está apta para una adopción o no, y se conversa. Los llevamos nosotros y somos padrinos de por vida de nuestros animales. Esto quiere decir que siempre estamos en contacto. No nos gusta la palabra seguimiento, que a veces se usa mucho porque nos parece que es algo muy policía, pero me parece que en la sociedad hay más gente buena que gente que necesite específicamente un seguimiento. Pero sí trabajamos como un concepto a la comunidad y esto de intercambiar información y saber cómo están. Y estar siempre para nuestros camperistas. Lo que nos ha pasado, mira, hace muy poquito voy a una perrita después de 12 años, en una situación bastante lamentable, digamos, después de 12 años, pero también provocada por relaciones de mala vecindad, y la gente tenía miedo que se lo maten y demás. Y en esos casos ni siquiera vuelven al refugio, ¿no? Tenemos también una serie de hogares, o trabajamos rápidamente la adopción. Así que sí, es un proceso de conocimiento, de hacer pensar y de incorporarse, incorporar un miembro a la familia y también incorporarse a una comunidad que va a estar siempre para apoyar esa opción. Bueno, Sergio, te agradezco tu participación. En redes sociales los encuentran como arroba el campito, ahí van a ver todos los videos y todo lo que hacen. Y gracias por haber estado en Punto G. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era Sergio Moragues, Relaciones Institucionales de la Asociación Civil El Campito. Y nos tenemos que apurar, ¿no? Nos están apurando. Jorge, choquemos manito como en época de pandemia. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. Gracias a ti. Nos encontramos el próximo martes. Lluvia de por medio el fin de semana. Bien. Atención con los paraguas. No se vayan. Gracias, Gerardo, por la operación. No se vayan, que ya llega Sergio Rosso con voto 2023. Y a ustedes por haber estado ahí. Gracias. Como digo, cada semana. Buena semana. Buena vida. Chau.